La Sala de Concejales fue el lugar escogido para la suscripción de las escrituras del terreno que fue donado por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar a favor del Gobierno Municipal de Catamayo. El acto se cumplió a las 11 de la mañana del martes 17 de enero, el mismo que contó con la presencia de los concejales y las autoridades del cantón. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, destacó sobre todo la predisposición del Presidente de la República y el cumplimiento del ofrecimiento que hizo el primer mandatario para la donación de una parte del terreno que pertenecía a las Fuerzas Armadas, en un área de 105.984.51 metros cuadrados. Yo creo que hay que destacar también el cumplimiento de la palabra del señor Presidente de la República, estamos el día de hoy ya haciéndolo realidad y esto significa que para los activos del municipio pues tenemos cerca de 3 millones de dólares que están avaluados estos terrenos y que van a servir de mucho para nuestro cantón. Además, la alcaldesa agradeció al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar por las facilidades que ha brindado durante dicho proceso. La autoridad destacó que en el terreno se construirá a futuro el terminal terrestre, complejo ferial, centro de rehabilitación y empresa pública de vivienda. Pues yo quisiera pues decirle que Catamayo les queda muy agradecidos, que Catamayo pues uno de los cantones más grandes de la provincia de Loja pues tiene y se proyecta como un lugar turístico, comercial y que nosotros tenemos épocas muy importantes donde tenemos afluencia de miles de turistas y estos espacios que a través de esta donación de estos terrenos nos van a servir para posicionar más a nuestro cantón en todas las áreas. El vicealcalde doctor Osvaldo Sely también aprovechó la ocasión para solicitar a Inmobiliar el apoyo para la entrega del terreno donde actualmente está ubicado el destacamento militar denominado Santa Bárbara, ya que según manifestó, el sitio es apropiado para la práctica de deportes extremos. Loja es una de las ciudades más lindas que hay en el mundo para mí, sí, y creo que para muchos que lo visitan es la castellana, la ciudad de culta, artística, como la conocemos, pero el clima no presta para hacer deportes extremos permanentes. En Catamayo las condiciones climatológicas son óptimas y le rogamos, más bien ya desde ya, usted que se vaya preparando, que la señora alcaldesa le va a presentar una petición y un diseño ya de una pista de deportes extremos. Por su parte, el doctor Hugo Tapia Gómez, de Inmobiliar, hizo llegar el saludo del presidente de la República a la alcaldesa de Catamayo y dijo que aspira que el terreno sea utilizado de la forma como lo ha planificado el gobierno municipal. Luego de ello, procedieron a la suscripción de las escrituras del terreno ante el notario del cantón, doctor Carlos Arzosa. Señorita alcaldesa, el señor presidente de la República manda cordiales saludos y a la vez a indicarle que con la firma de esta escritura él ha cumplido con su compromiso efectuado en días pasados a su autoridad. El terreno que hoy se transfiere en favor del GAD municipal de Catamayo sea usfutuado en lo que ustedes han previsto para esos terrenos. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.